Digo, desde un lugar de admiración, si sos estudiante de TEA, estudiante de periodismo, o simplemente un tipo que algún día quiere trabajar en los medios, acá tenemos una clase de, primero, cómo conducir y cómo inventar gente. Mamá Cora debutando con su personaje con vos. Sí, sí. Después se fue con Susana, acá hay que hacer un quilombo Susana. No, está bárbaro con Susana. No, tuve un poquito de suerte. ¿Vos decís? Ahí te tiene que acompañar. Laburo, mucho. Sí, claro. Hay que laburar. Y si fuiste a laburar al otro día de casarte, está claro que te gusta laburar. Hay que trabajar mucho, amar lo que hace uno, tener algún límite para el sí y para el no. Y el vemos. Y el vemos, ¿no? Y después el tata, que últimamente me ha demostrado que ha estado conmigo mucha gran parte de mi vida. Hola, buenas noches. Perdón, perdón, perdón. No, no, perdón. Perdito, ¿qué tal? Juan Alberto, Cujuy. Ah, 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 ¿tenés a ver los sí? ¿Por qué querés que vio el programa? No, no. Por Amalia. Perdón. Por Cujuy. Pero me dijiste que me había visto a mí, Juan. Tiraste muy rápido. No, pero elegiste muy bien. Gracias. Viste que personalmente es mucho más fea. No, es mucho más linda. Es mucho más linda. Te quiero bajar un poco porque Juan Alberto. No, no, la verdad. Con 48 años no está para estas cosas. No, realmente no estoy para estas cosas, pero... Pero qué picardía, ¿no? Siempre... Usted lo dijo. Qué picardía. Qué cagada haber nacido antes los dos. No, no por eso. ¿Por qué? No, por eso simplemente está mi mujer ahí. No, por supuesto. Ah, no. La mía quizás ahí también, ¿por qué no? ¿Tiene usted ya? Bueno, no necesito. ¡No felicito! ¡Abremos eso! Se calla la boca, carajo. Yo tenía un par de preguntitas. ¿Querés acudirte más? Perdón. ¿Qué edad tiene Jujuy? 21. Qué cagada hubiera nacido tan temprano, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Puedo ser su hija, por favor? No digas nunca eso a ninguno de los dos, ¿eh? Bueno, hermano, la quedamos en el hermano. Hace una cosa. Sentate ahí. Juan, sentate, por favor. Pero sí. Yo básicamente para recuperarme que podía ser el padre. Sí, cuidado con algunas cámaras, con las chicas, con las minifaldas. Sí, siempre bien cuidado. O no cuide. Estamos en América, los sábados a la tarde es tocar para mucho. Viene el canal de abajo. Le mando un beso a Caire y sacá las manos de los bolsillos cuando conduciste, lo pido, por favor. ¿Lo viste, Caire, que conduce con las manos de los bolsillos? Son modalidades, Guille. Son modas. Algunos son pelados para conducir, otros, ¿viste? Exactamente. Hay que rebuscársela con personalidad. Yo te quiero contar lo que me pasa con esta chica. Nosotros la hemos contratado muy feliz de que forme parte, pero ella quiere ser notera. Me parece que tiene que ir de a poco. Pero por eso yo tengo acá un par de preguntitas para ver qué tal. De a poco, pero si tiene, si quiere eso, tiene que ir ahí. ¿Lo estabas tuteando a Juan Alberto? Porque es muy lindo. No, no, no. No, pero está bien. No, ojalá. Te pido, por favor, que me tutees. Porque así comienza una notera. Si vos a un tipo con el cual tenés, como conmigo, una gran diferencia de edad, lo tratás de usted, lo ubicás en un lugar lejanísimo. Sí, y angustiante. Si vos decís, a ver, decime vos. Vos. Qué lindo, ¿no? Suena. Suena, ¿no? Juan, vamos de a poco, vamos de a poco. Estás muy bien. Está bien, es mejor que... Estás muy bien, pero no abuses. No, pero tiene otro sonido. Sí, claro, claro. ¿Cómo estás? Decílele cómo estás. ¿Cómo estás? Muy lindo. Estima con la tona Jujeña como me como las heces. No importa. ¿Le importa a alguien que se come las heces? Al contrario, es mucho mejor. Da su personalidad, la distingue. Exactamente. La diferencia. No es una más... La diferencia. Qué lindo. Además, como Jujeña, tiene el derecho a comerse las heces. Ahora, las porteñas que se comen las heces todo el tiempo... Claro, o le agregan hasta, es mucho peor. Sí, o la... Vamos con la buena pregunta, porque quiere chequear con vos si ella está a la altura de ser notera. A ver qué me decís. Y preparó una pregunta que yo no chequeé. Me pones en un brete. Mirá. Bueno, ¿viste que en los 60 los Beatles que hicieron hacer la versión cinematográfica del Señor de los Anillos? Bueno, pero fue un... De Beatles. De Beatles. No, no, pará, disculpa. Si le van a boicotear el momento de casting con Badia, no. Pero viene que diga Beatles. Beatles a los Beatles. Yo creí que había aquí, de Beatles. Beatles, Beatles. Claro, de Beatles. Tirale Beatles y va. Bueno, querían hacer la versión cinematográfica del Señor de los Anillos. Sí. Bien. Pero Tolkien le negó porque no quería... ¿Quién? ¿Quién? Ay, Fede, déjeme. Che, che, a ver. Se podía haber llamado Rodríguez y era mucho más fácil. Es un espelote los nombres. Claro, sí. No, Tolkien. Venís muy bien. Está bien. Muy bien. Bueno, les negó lo derecho porque no quería que los Beatles fueran los tantos de la peli. Sí. Yo tengo una duda. ¿Cuál es el personaje... Nosotros también. Les sabemos bien cuál es la pregunta. Pero, por Dios. Bueno, ¿cuál es el personaje que quería hacer John Lennon? ¿A qué era ser de Gollum o de Gandalf? Bueno, en principio... Eh, por ahí, por ahí, por ahí. Te sorprendí. No, muy bien. ¿Viste? En principio te han dado una pregunta al estilo Susana. Y yo... A ver, Juan, por favor. Es decir, larga, difícil y encima de todo, algo nunca comprobado que no es exacto y que es probable sea una gran mentira nunca dicha. El único señor de los anillos ha sido y será Ringo Starr. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Te gusta? ¿Cómo la ves hasta acá como notera? ¿La ves como con comisiones? Bien, bien, bien porque además arrancó por Tolkien, por el señor de los anillos. Es muy difícil. Pero tenía todo anotado. Te callás la boca y no seas resentida porque le llevas 35 años. No, pero fui día mía, además. Vamos con la segunda, que estás bien. Otra cosita. Vamos, a ver. ¿Vos podrás conseguirme entraditas para el recital de John Lennon en River? ¿Qué? Ah, bueno. Por favor, me encanta. No, no, no. Yo te quiero explicar una cosa y... ¿Sabés quién me la mandó? Una locutora de Pinamar que dijo el otro día... ¿Qué pasó? En lugar de Elton John, John Lennon. Vea en River a John Lennon. ¿Tres veces lo ven? Esto es verdad. Esto es verdad. Esto es verídico. ¿Para John Lennon en River? Yo quiero ir. Sí, yo también. Yo quiero ir. Si va a estar, quiero ir. Por favor. Es Paul McCartney a Montevideo a venir. No es John Lennon. ¿Y John Lennon? John Lennon no, no está. Está en otro recital. ¿Cómo dónde está? Está, está pelado. Está sonando, está sonando. Está, está. Hay que imaginarlo, ¿no? No, no, está. El artista está siempre. Lo que no puede decir... Escuché esto que es mío. Un placer. A vos, Jujuy. Soy un soñador, pero no soy el único, ¿no? A ver, decímelo. Decílo. Soy una soñadora, pero no soy el único. No, podrán decir. No, no. Vení. A quién le importa, Juan. Vení. A quién le importa. No la puedo sacar. ¡Sacá! Hermosa. La verdad. Hay momentos, siento como la música que entró. Y digo, ¿importa si pronunció bien o mal? Jujuy está re buena. ¿Cómo? ¿Cómo? Jujuy está re buena, pelada. ¿Y todo lo demás no importa? No, no, sí importa, pero trata de tener a Jujuy en el programa. Te digo una cosa. En esta cámara que nos muestra, ¿es una buena compañía? Sí. ¿Muy linda? Sí, como Amalia, como Sturce. Como Salas. Como Salas. Bueno, Salas es una compañía... Hermosa. Una delicia. Una voz. Ahora. Y Martina, la otra que también escuché. Divina. En los informes. Cubriendo los informes. Divina. Y Lara y Juana. Pero vos fíjate, ahí, en esa cámara, te preparamos un montón de buenas compañías que tuviste vos. Mirá. Con todo su nuevo material, en la primera presentación de nuestro ciclo, el flaco, mi amigo Luis Alberto Pineta. Le pedí a Lito que le regale hoy, solo se trata de vivir, y él me dijo que sí, que iba a venir a cantar. Y quiero que usted la escuche y que si quiere compartirla, me encantaría. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Todavía no se abrió la cortina. Todavía no se abrió la cortina, hay mucha gente que está esperando que los abuelos de la nada hagan su debut en 1987 en otro escenario. ¿Está bien, Miguel? Está bárbaro, está impecable. Para mí es una felicidad estar en tu programa a partir del 87. Yo te estaba extrañando. Ya nos estábamos extrañando. Hay un muy buen romance activo entre Zona Estéreo y su público. Me llamó, vino, lo aplaudimos, el maestro García. Carlos García Vánquez. ¿Hola, García? ¿Cómo te va? Qué buena sorpresa. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Hay un chale que la gente ve y dice, y sí, yo lo veo bien, pero ¿estará bien? Está la pregunta toda, pero ¿cómo lo ves bien? Y yo miro a la gente en la calle y lo miro a uno y digo, uy, ¿estará bien? Claro. ¿Estará bien? ¿No estás un poco gordo? Cuando soy volver a estar su lugar. Y Sandra y los artistas están en su lugar. Viva los artistas, viva la música. Linda. La vibración que tenía ese estudio. Yo, que tengo la suerte de conocerte íntimamente y estar en Pinamar los veranos. Hemos compartido 10 años nuevos, los últimos. Ver el cariño que te tiene cada uno de estos personajes. Charlie, que ha pasado por ahí, ha agarrado tu traje de lino crudo y te lo ha pintado todo de plateado y se lo ha llevado. Sí, sí, y me regaló una guitarra. Y te regaló la guitarra. Ayer estuve con él, porque estoy produciendo los DVD de él, que ahora nomás el mes que viene salen del Rex y los CD. Y estuve con él, estaba feliz, estaba bárbaro, estaba... Qué lindo lo que dice cuando la gente le pregunta cosas por la calle. Claro. Es más gordito. Yo también me pregunto, dice. Yo también pregunto si vos estás bien. Sí, sí. Y qué lindo lo de Spinetta. No, bueno, lo del flaco. ¿Ves? Ahí está. Qué enfermedad extraña esta, la del tumor, no la del cáncer. Digo extraña porque también el flaco le peleó con mucho ánimo. Pero le pudo. Al flaco le pudo, a otros no. Es este... Hay que pelearle siempre, pero digo, es una enfermedad y muy ja puta. En el sentido de que se lleva a un tipo impresionante de un día para el otro. Se lleva un poco de alegría, creo, ¿no? Se lleva la poesía. Lo que yo te decía, en ese estudio, vibraba. Yo cada vez que hago el estudio de uno de Canal 7 también, queda la música. Pelado, te lo juro, tocan en vivo, ¿me entendés? Pelan en vivo, es una cosa, es mágico, es otra cosa. Yo sé que los programas de televisión hoy no tienen rating, no garpan, no... Poner un artista en vivo, no pasa nada y es mucho esfuerzo. Yo lo sé todo eso. Pero nos estamos perdiendo en la tele a estos artistas, escucharlos para la gente tocar en vivo. Qué distinto al playback. Claro, para eso llamamos a Demi Rousseau. Oh, sí. ¿Te acuerdas que vino y hizo un playback? Pecado Juan, uno. Por favor. Lo presenté yo, esa noche. ¿Era un kiosquito? Teatro, sí, un kiosquito. Escuchame, ¿cómo sería de kiosquito? Mirá, te va a gustar esta. No, me encanta, la de kiosquito, por favor. Esta, esta, esta te va a gustar. Doble. ¿Doble kiosco? Sí. Lindo, ¿en el mismo día, en la misma noche, en el mismo lugar? No, en el mismo lugar no. Bueno, está bien, la movilidad la garpaban. No, ¿qué movilidad? Cruzaba. Tenía, tenía, tenía... Te daba el tiempo para el pucho cuando ibas cruzando. Tenía Demi Rousseau en el ópera, Nicola Dibar y en el rey. Hermoso. A parte no te privabas de nada. Y el otro, no. Así que cuando vi que destruían el teatro, la gente se puso loca. ¿Qué pasó con el corbete? Que estaba, se le había cortado la cinta. Estaba en el play bar. Quedó garpando como loco. Y hablando de garpar, también te preocupaste, en el medio del quilombo dijiste, está lo mío, ¿no? Sabés que no estuvo, ¿no? ¿No te garpó? No, 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 porque parece ser... Bueno, vos ves... Tuvo que pagar el teatro. Claro. Bueno, convengamos, la pasó mal, lo fajaron, rompió el teatro, de último a lo tuyo lo recuperaste después. Uno lo recupera, mirá, ¿sabés cómo lo recupera uno? Cobrándole doble a Nicola Di Bari. Esa es una buena manera. En esa época usaban presentadores, Guille, para los musicales. Muy bien. Yo presenté a todos, presenté, a todos. Hasta Queen arriba del escenario de Vélez en el 81. ¿Me entendés? Genio. Yo tenía que agarrar a Capagüe y pagarle encima. Y encima te garpaban, estabas ahí. A veces sí, a veces. No te pidieron ponerte las calzas de Freddie Mercury, ¿no? Con Mercury anduve en Mar del Plata, Rosario, no sabés lo que era Mercury. Y Brian May, un tipazo pelado, en serio, esos cuatro la rompieron también. Con mucho respeto y yo estaba emocionado que presenté el otro día en un evento, los auténticos decadentes. No, 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 no. Y a todos los muchachos. Mucho claro, pero son divinos, son divinos. Quiero decirte una cosa que a mí me pasó el otro día. Yo venía por la 9 de julio, veo que no está más sábato, que era tan lindo verlo ahí, esa enorme imagen de sábato, y colgaron a Roger Water. Todo bien con Roger Water, todo bien con Roger Waters, con todos. ¿Hablo como Jujuy o hablo como en Ramos? Capaz meto la S, capaz no. Lo importante, digo, ¿no era mejor, por ejemplo, un espineta colgado en la 9 de julio? Este divino llenó 9 River, agarró la guita, se va a la mierda, ¿o no, Juan? Tiene su derecho, nosotros fuimos a verlo. Es verdad. Y le pagamos la entrada. ¿El jogo está bien? Y en la reventa, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Ok. No lo voy a ver todavía. Nosotros hablás de la gente que fue. Sí, claro. Bueno, yo quiero decirte una cosa. Nosotros tenemos a Juan, un bombón muy joven, que fue y logró que la gente de este importante artista toque para ella. Pero no que toque para ella en el estadio, que le toque para que ella cante. Una cosa realmente que nos empezamos a dar algunos lujos en antes que sea tarde. Antes de este lujo, si querés la mayor variedad de ofertas y financiación, lo busques más. Musimundo es el lugar. Musimundo. Sí, Musimundo. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Ese es un PNT. Mirá lo de Musimundo y después Juana, que estuvo con Roger Waters. Mirá.